Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, estamos con el primer video del año y vamos a empezarlo de una manera en que nos entretengamos todos antes de que mañana domingo sea el día de eliminación pues quería hacer este video y es sobre ahora si las peleas más polémicas o bueno no tanto peleas es algo que quería aclarar sino que hasta discusiones o actitudes antideportivas que se han mostrado a lo largo de las cuatro temporadas de Exatron México hasta la fecha estamos hoy a sábado 2 de enero, bueno ya tomándonos un poco más serio el video quiero hacer la aclaración de que no pienso poner a Pato porque ya sabemos que él es alguien muy polémico no lo quiero poner más de una vez en bueno este tipo de videos que pienso hacer que a lo mejor y se puede volver una miniserie en el canal y pues bueno tan siquiera ir poniendo una por una así a lo largo de los videos que vaya subiendo y hablando del rey de Roma pues ya empecemos con lo que acaba de pasar hace poco y es la pelea entre Keno y Pato que creo que ha sido la única que ha estado fuerte no este me acuerdo de otra que haya podido haber sido a golpes y pues bueno no hay mucho aquí que agregar nada más que no lo pude decir en mi vida anterior no entiendo las personas que defienden a Pato porque o sea si ustedes se ponen a pensar cualquier persona en el mundo si tú estás jugando bien que sea competitivo o no que se venga hacia ti como fue Pato pues va a decir no este me quiere dar uno que me va a dejar tumbado en el suelo y pues no creo que al menos uno de ustedes no haya tomado la decisión que Keno tomó aquel día de querer pues contestarle a Pato defenderse y eso de que él dijo no pues es que yo nada más lo iba a empujar oye no 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 si alguien te llega así pues es normal que le quieras soltar un tompón ahí y bueno como eso ya fue algo que se habló a lo largo de estas semanas que fue el tema principal pues dejémoslo hasta aquí y pasemos al siguiente puesto y pasemos con la siguiente y esta si no es pelea es a lo que me refiero sino que es un momento antideportivo que se vivió en la tercera temporada no me acuerdo bien el nombre de la competencia pero bueno el chiste es que de verdad a lo mejor muchos como debió haber sido les pudo haber dado coraje pudieron haber dicho eso es trampa para que lo hacen y lo bueno es que se tomaron cartas sobre el asunto los penalizados en esta ocasión fue completamente el equipo azul ya que estaban jugando de una manera antideportiva y bueno como vimos en el caso anterior en lo de Pato y Keno pues para mí Keno tenía la razón de reaccionar así pues aquí sí es su turno de que no le tocó absolutamente nada bueno y pues ahora sí que él liquidó con esa última actitud al equipo azul y pues se vieron en la penosa necesidad sobre todo Antonio Rosique de pues este ahora sí descalificarlos por la actitud antideportiva y de verdad les digo este muchos de ustedes podría haber dado mucho coraje ese momento pero a mí más que nada lo que me dio fue risa y o sea no me dio coraje de que hayan descalificado a los azules y eso que yo le voy a los contendientes sino porque de verdad cuando Everett estaba diciendo Antonio haz algo por favor Antonio haz algo por favor Antonio haz algo Antonio haz algo Antonio haz algo Antonio haz algo y me estoy esperando Antonio pero no se los juro aquel día yo estaba muerto de la risa estuve casi casi que llorando dos minutos ahí porque de verdad es un momento que sigo acordándome que lo veo y no lo puedo superar Antonio haz algo y me estoy esperando Antonio Alabado sea Everett. Ha perdido el duelo por descalificación de Keno. Durante la batalla el equipo azul rompió las reglas. Bueno, ahora retrocedamos unos años y vámonos en la parte donde Oscar Cano, así es tal vez un atleta que muchos olvidaron pero que sin duda alguna fue un crack, pues ahora sí se le puso o se les reveló ahí a lo que quedaba del equipo de contendientes. Porque ustedes acordarán que él fue un refuerzo que llegó obviamente a los contendientes, pues no por nada era azul, y pues no lo recibieron de la mejor manera, ya que constantemente cada vez que perdían la eliminación lo mandaban ahora sí al veredicto final. Y como ustedes recordarán el hexatlón ahí no era tu eliminación por una carrera o por tu rendimiento, bueno, les ponían una prueba pero no era tanto por tu rendimiento ahí en las competencias, sino ya más que nada por cómo te querían las personas. Y pues como de aquí surgieron muchas votaciones, Oscar iba constantemente cada semana y pues eliminó creo que a Nano, a Ilyanovich, a Antonieta, creo que fue el mismo Pascal que en ese momento se le consideraba, ahora sí por su gran desempeño en los circuitos, un favorito a ganar el hexatlón de aquella temporada. Bueno, el chiste es que ahí Oscar sin querer queriendo desacomodó a todo el equipo de contendientes porque la idea principal era pues que él saliera primero. Eres tú, Pascal. No sé cómo fue posible que sobreviviera a tantas eliminaciones que bueno, el punto fue que llegó un momento en el que ya no lo soportó más y decía... ¿Quién para ti es los más fuertes? ¿En dónde? Ajá, aquí en el equipo. Pues los que hayan dado el mayor tiempo posible de aquí a un tiempo, puntos que hayan apoyado al equipo siempre, que el rendimiento sea el óptimo. ¿Entonces tú prefieres que alguien se vaya? ¿Cómo que alguien se vaya? ¿Cómo que alguien se vaya? ¿De qué forma? ¿Quién para ti es los más fuertes? No, no estoy entendiendo. Yo no tengo ahorita que decir quiénes son los más fuertes. El público desde afuera. Yo tampoco tengo las estadísticas de cada uno de sus puntos. Venga, venga, se está bien. Yo creo que, como lo iba a decir Toñita, no es culpa ni de Kenia, ni de Gloria, y mucho menos mía ni de Daniel, haber llegado en un momento que tal vez diferente al de ustedes. Aquí no puedes salir a media, siempre tienes que salir a dar tu máximo y creo que lo he hecho bien. ¿Y qué va a pasar? Eso está en las manos del público. No te puedo decir qué va a pasar porque los tres estamos en la misma cuadra floja. Porque así como a ti te ha costado aquí estar 14 semanas, a mí me ha costado estar 8. Obvio, obvio, obvio. Entonces, claro, no, 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 lo estoy diciendo porque hay muchas veces que se repite y nunca digo nada. Nunca digo nada porque según somos un equipo unido siempre lo decimos y espero que así sea porque a mí sí me, o sea, sí me cae la pedrada así cada vez que dice, se dice eso, aunque digan, no va para ti Oscar. Sin duda alguna poniéndolo como uno de los momentos más polémicos de todas las temporadas de Hexatron y finalicemos con este momento que de verdad fue, yo creo que, el inicio de una rivalidad. Ya sabemos que Antonieta y Ana Lago no podrían ser las mejores amigas pero llegó un momento en el que se calentaron los ánimos y pues sin duda alguna llegaron a los empujones donde si no las separan yo creo que sí, sí se hubieran agarrado sabroso. La pierna Antonieta, le cayeron encima, Antonieta, Ana Lago, esto podría ser una falta. Bueno como les digo yo sé que faltaron muchos momentos pero como quiero que esto sea por decir una serie pequeña en el canal quiero que ustedes pongan en la caja de comentarios que otro momento quieren que aparezca en el próximo video. Así que eso sería todo en este video, no olviden de dejar su like, tampoco olviden compartirlo con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse ninguno de mis videos, hagamos esta familia más grande y también no olviden de activar la campanita que eso los notificará de todas las cosas que vaya a hacer en mi canal. Así que eso sería todo como lo vuelvo a decir y nos veremos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!